El estacionarse en un espacio de la ley 7600 no solo basta ser una persona con discapacidad. Según la sede local del Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad con NACDIS, ahora se requiere una certificación de las condiciones de las personas con discapacidad. El certificado de discapacidad es un beneficio que certifica que yo tengo una discapacidad. Este es el logo que debe andar en el carro, ¿verdad? Es una identificación oficial de que la persona que está en ese carro tiene certificada su discapacidad. Para certificar la discapacidad hay un procedimiento institucional que se hace, que es un procedimiento donde es valorado por un equipo interdisciplinario que está conformado por médicos, psicólogos, trabajadores sociales, educadores especiales, terapeutas físicos, terapeutas ocupacionales. Ese grupo interdisciplinario le hace una valoración a la persona y certifica realmente su discapacidad. El certificado incluye un distintivo que debe de ser colocado en el retrovisor del vehículo. Por mis características personales y al estar yo certificada la discapacidad, yo requiero de una persona que maneje el carro para yo poder trasladarme, tiene que decirlo y la certificación lo va a especificar. De que yo estoy ahí estacionada porque estoy esperando una persona con discapacidad y a mí me certifican de que yo hago ese traslado y que soy el apoyo de esa persona. En dado caso que no fuera así, si yo voy y dejo a alguien en el hospital, pero no soy yo la persona con discapacidad y soy la que manejo, yo me tengo que retirar. Fernández explicó que los espacios especiales fueron diseñados para las personas con discapacidad, sin embargo, por cultura de sensibilidad e inclusión, son utilizados por adultos mayores de edad y embarazadas. La caracterización de las personas aumentó y nos damos cuenta que no solo los espacios preferenciales son para las personas con discapacidad, sino que también hay adultos mayores que no necesariamente tienen discapacidad, pero que su edad y su condición requieren de un espacio más cercano a las puertas principales de los establecimientos. Las personas embarazadas en estado avanzado de embarazo, no con uno o dos meses, porque no debería generar. La directora regional de Conadi reveló que el certificado de la acreditación de la discapacidad tiene una variedad de beneficios. Este certificado de la discapacidad no solo beneficios, espacios preferenciales, que es lo que estamos hablando y lo que nos ocupa en este momento, sino que además me sirve para solicitar un bono de vivienda, me sirve para pedir un producto de apoyo, me sirve para la restricción vehicular, la cual no aplica para la persona, ¿verdad? Me sirve para hacer solicitudes ante Limas en cualquiera de sus programas y también para el reclutamiento del servicio civil y para la cuota de empleo que está vigente actualmente para solicitar un trabajo. Pero, ¿cómo se tramita la acreditación de la discapacidad? Lo puede hacer en línea o bien solicitarlo en la dirección regional de Conadis. Para iniciar ese procedimiento se debe solicitar un cuestionario que se puede enviar por correo o lo pueden retirar aquí en nuestras oficinas. Se llena, ahí vienen unos requisitos, entre esos requisitos tiene que traer un dictamen médico donde indique y especifique las condiciones de la persona. La aclaración sobre el uso de estos espacios especiales para las personas con discapacidad nace ante la moción que presentó la Comisión de Asuntos Municipales de Accesibilidad al Consejo Municipal de San Carlos sobre el ordenamiento vial en los alrededores del Hospital San Carlos.